Uno quiere pa' que los quieran, uno ama pa' que lo abren Uno no da la vida entera, pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Me dolió hasta el alma y su mujer Terminó y yo sigo de tu herida Me miró y me dijo no para rencor Fue peor, eso sigue y se sentí mal Que uno quiere pa' que los quieran, uno ama pa' que lo abren Uno no da la vida entera, pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Que uno quiere pa' que los quieran, uno ama pa' que lo abren Uno no da la vida entera, pa' que lo engañe, pa' que lo engañe